Bueno, durante este fin de semana se dieron a cabo las actividades programadas acá en el municipio de San Gil, la clásica de la Perla de Alfonso, en el cual los municipios comprometidos, las estaciones comprometidas, permitieron el apoyo liderado por la sección de tránsito y transporte del departamento de Santander que envió un apoyo acá al grupo de tránsito de policía de la estación de policía de San Gil. La actividad afortunadamente se desarrolló sin ningún contratiempo, en acuerdo a lo que se presentó, se suscitó durante estos tres días de actividad. En la actividad operativa se desarrollaron dos capturas, una en el municipio de Mogotes, una persona de 41 años es capturada por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. La policía del cuadrante en el municipio de Mogotes, al desarrollar los controles el día sábado a las 10 de la noche, ingresan a un establecimiento público, requisa a las personas que se encontraron allá y a esta persona le encuentran en su pretina del pantalón, un arma de fuego tipo pistola, calibre 22 con un proveedor y 10 cartuchos. No acredita documentos, no muestra documentos que autoricen el porto de la tenencia del arma de fuego. Por tal motivo, esta persona es capturada, dejada exposición de la Fiscalía Cuarta Sección de San Gil por este delito. De igual forma, el día domingo, hacia las 9 y 30 de la mañana, personal de la Sijín desarrolló unas, con unas labores de investigación que venían adelantando captura a una mujer de 55 años de edad, natural y residente en la ciudad de Bucaramanga. Esta persona pretendía ingresar una cantidad importante de superpacientes a la cárcel de San Gil. La labor de la Sijín, con el apoyo importante que nos brindaron los guardianes del Instituto Nacional Preintensario y Carcillario acá del municipio de Berlín, permiten incautarle a esta señora 126 gramos de superpacientes, los cuales los llevaba dentro de un preservativo en sus partes íntimas. Llevaba 54 gramos de marihuana, 67 gramos de bazuco y 5 gramos de cocaína. Esta persona capturada dejaba a disposición de la Fiscalía Cuarta Sección de San Gil por el delito de fabricación, tráfico y porte de superpacientes. En lo que tiene que ver con los controles a los establecimientos públicos, un establecimiento se le hizo un comparendo por violación al horario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!